Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose continuando con los robos de GTA Online Aquí con toda la banda de los mofos, los mofos ¡Aquí está suerte! Y entren a nuestra página oficial ahí, pongan en Google mofos No, 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 no hagan eso, no hagan eso Y no, no hagan eso en serio, no lo hagan Así que bueno, estamos aquí en el segundo asalto, dice Asalto human insurgentes, vamos a sacar los insurgentes Que son unos carros blindados con metrano y todo Que también tenemos Así como le encanta a Alejandrito Bien grandotes ¡Oye, invito! ¡Oye, cae! ¡Oye, madura! Oye, se te escucha bien fuerte ahora con el micrófono Se te escucha fuerte hoy con el micrófono Regúlalo, regúlalo, te regulo de una patada ahorita No puedes No puedo, no puedo Eh, faltas tú, Satanás Ahí voy Ahí está, vete Un jugador se está uniendo Y... Es... Es... No, es Satanás este Yo voy lechero No sé, vamos a llegar Qué mierda Oye, entra Oye, entra, Satanás ¿Qué fue? No entra Está cargando supuestamente No, es que quedan, es que quedan, es que ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ya vamos Vamos entonces Asalto human insurgentes Escoge los blindados ligeros Una zona de prueba de manual weather La lentera, ahí ya Combate ligero Vamos con... Con un tipo de traje Todos juntos Se quiere igual, ¿no? Vamos en combate ligero, güey Yo voy de este color negrito A ver qué más hay Sí, yo voy en este Ya, entonces dicta, ¿cómo es? Estilo Eh... A ver, en estilo combate ligero Indumentaria No sé, en conflicto será, ¿no? Ya Y bueno, no sé, las máscaras, ¿cuál quisieran? Yo estoy personalizado Cada uno con su máscara, güey Ya, entonces Eh, yo voy con esta, güey Ahí está con él, y bueno, mi cruma aplica, listo, vamos Listo, ahorita Ahí está, el otro con rosada Cuando no, cuando no El marisco Es que es una parte hierro Ya saben que... Sí, Alejandro con sus... Con todo rosadito Es una parte ¿Qué le pasa? Tiene... Complejo de mariconar El rosado eléctrico ¿Qué pasa? Esta vez estuvimos en el otro edificio En el... En el clásico ¿Cómo se llama el edificio? El Clipsaur Ni siquiera me decía, no El Clipsaur El Clásico El Clásico Yo, en ningún inocentro El Hours El Hours El Grititor El Grititor Y... Mamás Harry Potter Y vamos Harry Potter Harry Potter Harry Potter Que picola Que hola Bueno Vamos entonces a la siguiente misión Facilita Facilita A ver si la hacemos a la primera Como no hemos estado haciendo todos A ver si Claro Pero no se duerman Pe... Están durmiendo ya Como no Creo que es Sí Alejandro ¿Estás vivo aún? Creo que creo 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 Metí en mi carro Creo que no más Sí, a dormir Sí Aguante También Ese se compra Kuruma Y se va en otro carro Como siempre ¿Quién era rocha esa cosa? Es más Deberíamos usar los 4 Kurumas para entrar a esta misión No sé por qué Le usan... Es que le da pena a su Rosadit Le digo con Arwee Le digo con Arwee Le digo con Arwee ¿Y por qué no lo traes el carro? Yo quiero dormir Ve Este olor Puedenme ir No 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 Hay que choper ¿Para qué va? Percho Es de Rápidos y Furiosos nueve No Rato 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 Bueno ya Para los que saben Que estamos hablando No creo que nadie se Sube la foto No va a subir la foto Sí Vamos a ver Así que bueno Jejeje Vamos a ver cómo sale esta cosa Ah 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 Ya ¿Dónde están ustedes? Vamos por la montaña ¿No? Ah 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 ¿Qué? No sé No Ah No entiendo Yo de dónde estoy yo Yo solo sé que se va a avanzar Esto es posible Mis cruces ya se explotaron Ah Estás atrás Sí Es muy bien atrás No sé dónde viene ese tipo Ah yo me acordé de esto Si tenemos que subir al CRL Y disparar Claro Te acuerdas que con Fran Disparábamos Y después llegábamos a las camionetas Y después llegábamos a las camionetas Espérame, espérame Tenemos que estar todos juntos Nooo Estoy Este boludo ¿Dónde se fue? Ya se pasó el CRL No, no, casi me meto sin querer por la parte de... Por la parte de... Por la parte de... Sí, fue Estaba salteando Ay, mierda, fue Ay, no vio el muro Ahí está Ahí está Ahí está Rueda ¿Sabes qué? Vayan disparándolo mientras yo llamo No me metí en los perros Ustedes vayan ahí No, no, no Esto yo llamo y me meto así Con el pulmón y todo Derecha, derecha No, no, no Bueno, pues yo me caí del cerro La madre Ya estamos acá adentro Tengo que matar a todos Te quedas dentro, ¿no? ¿O piensas salir? No, no, no No, no Lo único que sé es que yo tengo que llevar la metralleta, ¿no? No Son dos metralletas, ¿no? No, no No, no No, no Agarrame la metralleta No, no 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 Se volaron las ruces Todos se los matan Rápido, ¿viste? Vamos, carros Sube como Como cabrito Como cabrito Ah, me muevo Cuando está entrando a la maricona Mucha maricona en todas partes, el wea de Inferi, el maldito nada ¡Luz es sintiendo ahí! ¡Mírense! ¡El rosadito! ¡El rosadito! ¡El rosadito! ¡El rosadito! ¡Ya! ¡Estoy aquí mojones! ¡Yo me voy para la torreta! ¡Yo soy la torreta! ¡Yo también voy! ¡Yo quiero la torreta! ¡Dejenme la torreta! ¡Han que utilitaron la torreta! ¡Yo manejo! ¡Yo manejo! ¡No me voy a la mierda! ¡Yo soy la torreta! ¡Woohoo! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Yo soy la torreta! ¡No! ¡No te vas en la otra! ¡No hay otra! ¡Esa no tiene torreta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Manejame! ¡No! ¡Yo no quiero manejar! ¡Va a dormir! ¡No seas feliz! ¡Mierda! ¡Yo torreta! ¡Yo no quiero manejar! ¿Quieres bronce o por lo menos plata? ¿Quieres bronce? ¿Quieres bronce? ¡No! ¡Que no jodas si manejas! ¡Tú quieres show! ¡No! 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 Me han usado sus dedos sinceramente Por eso... Me estoy haciendo por mal... En forma sincera yo no sé... ¡Víjate ese negro! ¡Ay! ¡Se patea! ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! ¡Me mataron! ¡¿Cómo?! Bueno, ya igual aparecemos en el cerro y... Y a la mierda... Lo edito y hago que Alejandro pierda y no sé... ¡Ay! ¡Me suicido! ¡Pendejo lo edito! ¡No! Bueno, pero igual estamos desde las torretes... Así que ya no pasa nada... ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Vamos nomás desde la torre! ¡Qué pasa acá! ¡Que no tiene confianza en mí! ¡Ya! ¡Maneja bien Heropoman por favor! ¿Cuánto vamos? ¡Ocho! ¡Y muero! ¡Me toca Whatsappear! ¡Ya! ¿Dónde está...? ¡Me toca Whatsappear! ¡Ya! ¡Yo voy en el otro carro entonces! ¡Que maneje! ¡Antes de torretas! ¡No! ¡Torreta no quiero! ¿Ya? ¿A qué no ibas a disparar? ¿A qué no ibas a disparar? ¿A qué no ibas a la otra hora? ¡Se pica! ¿Quién va a ir a la torreta? ¡Ay! ¡Carajo! ¡Ya! ¡Heropoman que viene a la torreta! ¡Heropoman es que tienes que ir a la torreta! ¿Tanto? ¿Qué dices? ¡Súbete! ¡El que se pica tiene que ir a la torreta! ¡Ajá! Yo me morí pero no sé cómo... ¡Me dispararon bien! ¡Ajá! 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 ¡Me disparan! ¡Me muero! ¡Ajá! 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 ¡En serio! ¡Me están disparando! ¡Ajá! ¡Qué tan chistoso que lo soy! ¡No! ¡Ajá! ¡Nos disparan a los helicópteros! ¡A su madre! ¡Y dos helicópteros al mismo tiempo! ¡Ajá! ¡Van a bajar celoso! ¿Cómo es? ¡No sé! ¡Yo no tengo torretas! ¡Vamos! ¡El otro! ¡Me refiero! ¡Ahí está! ¡Recién me estoy acercando! ¡Está muy instable! ¡Ahí se sabe! ¡Nooo! ¡Uuu! ¿Quién fue? ¡Es un misil de los helicópteros! ¡Corre! ¡WTF! ¡Ya estamos detrás del helicóptero! ¡Es como si lo han vuelo a dar misil! ¡Ajá! ¡Es como si hubiera sido un petarro! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Es el insurgente! ¡Es el cagaba! ¡Es el cagaba! ¡No! ¡No! ¡Me parece que es el mod ahí del Angry Place! ¿Qué pasa acá? ¡Es el insurgente! ¡Tú sabes que aguanta un montón de misil! ¡Sí! ¡Pero no va a aguantar todo! ¡Uy! ¡Vuelve celuando a los helicópteros! ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar rápido! ¡Están muy chiquititos! ¡Nos veo muy chiquitos! ¡No les puedo dar! ¡Wow! ¿En serio? ¡Sí! ¡Estamos muy lejos! ¡Estamos muy lejos! ¡Ah! ¡Súper! ¡No hacemos demora en salir y ya! ¡Pero no es débil partir tan rápido! ¡No! 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 Ya les frega ya. Rápido, rápido. Avanzad despacito. Ah, sí. Apenas te digo, paras para bajar los helicópteros al top. Ya, ya, ya. Uy, uy, uy. Tan rápido están bajándole bien. Si te pones delante también de uno. Sí, pero no me pongo delante del lado. Para, para, para. Dale, dale. Poco a poco, no tenemos presa, no es por qué. Sí, por eso sí. Ahí está. ¿Listo ves? Más práctico. Para, 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 para. Ya fue, ya fue. Vamos juntos es mejor. Pasamos juntos. Pasamos juntos. De buena. ¿Qué pasa que vamos a estar cantando mamá? Oye, ¿sí? ¿Más cae misiles? ¿Sí? ¿Más de rego? ¿Sí? Oye, pero no voy a salir volando y dejándole mucha la culpa. No vayas al pago, weón. ¿Qué está haciendo, weón? ¿A quién está disparando? No sé, yo estoy yendo por acá para que no nos sigan los equipos. Ah, no son ellos, no. Si son ellos, ¿por qué se los ves? ¡Pajero! No, 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 no. Vamos por mi izquierda, creo, vamos por mi izquierda porque está más cerca. Ahí, ahí, ahí. ¿Por acá? Sí, 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 vamos por acá. ¿Seguro? Sí, 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 vamos por acá. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Tranquilo, yo nervioso. Ay, ay. Oh, shit, era para el otro lado. ¿Cómo? Era para el otro lado. ¡Jabba! Bueno, nos vamos por el agüita y a veces flota el incidente. ¿No has visto el nuevo que ahora flota? ¿Cuál? O sea, hay un carro militar que se puede convertir en modo de agua. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué se llama? Amfibios. Los anfibios. Esos. Bueno, se vuelve más un barco que un submarillo. ¿Por qué? Creo que había una que se parecía muy bien. No duermo. Ah, no duermo. No te duermo. No te duermo. Dispara, carajo. No. Dispara. Dispara. ¿Te caíste o qué? Sí. Para, para. No te duermo. No te duermo. No te duermo. Dale, 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 dale. Ay, no arranque el carro. Dispara, boludo. Dispara. ¿Cómo que te caíste, carajo? Otra vez. No te duermo. No te duermo. No te duermo. No te duermo. Me atropella. No te duermo. Me atropella. Me atropella el invés. Ay, no, no. Ya empezamos, ya empezamos con los barraches. No, mame, madre. Me tira dos veces y me atropella, sabí. Explanto con los misiles más, creo. Qué podas hacer. Ya, ya, ya. Otra vez humana, otra vez, ya, ahora sí, ya va en serio, pivo, en serio. Bueno, seguimos aquí, ahora sí, porque se me desconectó el mando, no sé, de la nada se me desconectó. Espero poder moverme, porque no, ya fui. A ver, a ver, y no me puedo mover, me cagó. Un ratito, voy a ver mi mando, espera, espera. Otra vez. Bueno, mi mando murió, así que jugaré con... ¿Quién puso una mina? Casi me muero. ¿Quién más va a ser, güey? Ay, pero ¿para qué te metes a ver si no se dispara en la torreta, ah? Este huevado. Mira, todos están viniendo, hay que bajarnos, pues, empece. Rápido, ya. Muerto, muerto. No, puse la... la ral. Ya, vamos, toma. Sí, 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 ya voy, ya voy. La ral, la ral, la ral. La voy a estar manejando con teclado y mouse, ¿sabes? La primera vez que voy a jugar con teclado y mouse en el PP5. Caras, que rabia de mierda, ¿por qué tendré que estar con la rueda hacia abajo? Ah, maldición, no, no, es imposible, no puedo. No me acostumbro, hombre. Vamos, vamos, vamos. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y me dieron 200 RP. Sí. Ya. La ral, la mierda, es un lugar. No se puede, sí se puede. Ah, muerto. Esto es un rapinche, barman. Ah. Ya. No has tenido más control para disparar con este tema. No es lo mismo para el mando, el mando es más acostumbrado. El mando es mando. Sí. Ah, madre. Vamos a viajar, pero tú mismo eres. Usaré mis habilidades de hétias a la aldea hasta eso. No hay helicópteros, ¿no? No se podría dar un multiplayer de hasta mil personas. ¿Qué mierda? ¿Cómo sacé la hueá? ¿Cómo va, güey? ¿Cómo saco el...? Ahí está. Ah. Atención. Ya. Vamos, 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 vamos. Oh, espérenme el pd. Apórense. Bueno, los helicópteros no han aparecido, a menos que los hayas destruido. Los hemos destruido. Ya, los hemos destruido. ¿Cómo? Con basuta. Sí, sí. Ah, también. Yo me bajé a uno. En el anterior, pero ahora ha bajado... Ah, madre. No, 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 no. Nos matan, nos matan. Aperitivo, no. Se muera. Gas. Ahora, ¿cómo miran que les sacan los aperitivos acá si me van a matar, ¿ves? Ah, mal. Bueno, me venía a pisar el man de... El man... El teclado, digo. Ah, mal. Bueno, sé. El man de mierda, el mundo no conoce de uno. Bien. ¡Espara, boludo! ¡Espara! Mi hermano está con su namorado. ¿Y yo qué hago? No sé. ¿Le aplaudo? ¿No estás, no me pierdo? ¡Aplaudo, aplaudo! No, 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 no! Voy a morir! Es hora, no oye! Me muero! Alejandro! No, no, no te mueras! Vale, Alejandro! Me muero! Estás parando, hay que parado! No, yo me muero boludo, en serio! No se como sacar los apretidos con eso! Como se hace con teclado, como saben! No se, no se, no lo veo! Como hacía el stand tope, Alejandro? Hay que esperar! Hay que esperar! Cuando llamabas a tu vehículo, que apretabas? El Celex, supuestamente, sin soltar. ¿Cuál era el teclado? No, yo nunca usaba aperitivos. Pero no, güey. Igual lo usabas para poner tu máscara, no sé. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No voy a usar, en serio. ¡Qué golpe! ¡Fuera! ¡Maldito! ¡Ya vamos! ¡No, no, no, no! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ahora, mi mina me lo... ¡No madre! ¡Pero, espero que no pasara! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero, mi buena! ¡Ya, ya! ¡Pero, tienes que disparar ese ahí tú! ¡Aponte ahí! ¡Pero, como mi mina, pero es un poco oscuro! Mejor quédate en el auto, ¿no? No, voy a disparar a nuevo, pero de lejitos. No te arries. Sí, sí, sí. ¿Dónde me has dejado, imbécil? No miro nada. Ah, no, quédate. Mejor. ¿Dónde me has dejado? Mejor. Mejor. Mejor complicaditos al principio. Mejor con teclado, ¿no? Como hace mucho tiempo con teclado, ¿no? Sí. ¡Maldito! A ver cómo se hace el zoom con esta arma. ¿Qué le pasó a mi rueda? ¿Qué le pasó a mi rueda? No está ganado. Bueno, nos subamos a la mierda otra vez, ¿eh? ¡Deja de disparar ahora! ¡Pero mío! ¡No, no! ¡Cuando dejas disparan, no disparas! ¿Cómo que no me bajas a los dos huevas? ¡Ah, mira, mira! ¡Ah, 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 mira! ¡Ah! ¿Por qué sirve esa mierda, eh? Y después, en vez de darnos eso, nos dicen que el convoy y que no sé qué. ¡Ah! ¡Ah! ¡Trollos! ¡Trollos! Bueno, misión superada. A ver, ¿quién habrá hecho el platino? Como siempre, Farrora Once. ¡Platino de Satanás! Pero se los trajo con un bazucazo. ¡Una misteria! ¡Espera, Satanás! Alquí hemos fallado, pero bueno, salió bien. Aunque más me falló, más me olvidan a mí. No sé qué le pasó. Esta vez te quedaste. Mmm, qué raro, no sé. Siempre, siempre se me desconectaba y lo desconectaba y lo ponía de nuevo y... Y ya está. A ver, otra vez prueba. Sí, voy a probar, pero... Bueno, así que les dejo hasta aquí. Nos vemos. ¡Chao! ¡Bueno, chao!